Hola, muy buenas, soy Román Álvarez y bienvenidos a Cartonajes Alboraya y a CajaParaEnvíos.es Hoy vengo con un vídeo para mostraros los mejores modelos de cajas que utilizamos para el envío de trajes de novia y de trajes de caballero Hoy os voy a enseñar dos o tres modelos que gastamos para que lo veáis Y qué mejor aquí, aquí donde veis, haz una panameca, José, aquí estamos en la fábrica, no tenemos ni trampa ni cartón Mira cómo rima, aquí estamos en la fábrica que siempre intento explicar las cosas lo más natural posible para que la gente lo entienda Mirad, este es uno de los modelos grandes para envío de trajes de novia, ¿vale? Esta es una medida que es 50 por 37 por 22 de alto, 50 de largo, por 37 por 22 de alto Es uno de los modelos automontables y lo vamos a montar, mira Mira qué fácil, qué fácil se monta la caja, ¿vale? Ya tengo la caja montada Esto es uno de los modelos, ¿vale? Es uno de los modelos más grandes que trabajamos en cajas automontables, ¿vale? En este caso este cliente lo puso para ese lado porque aquí va una etiqueta de envío, ¿vale? Entonces, caja 50 por 37 por 22 de altura Es una caja grande de los modelos automontables que más fabricamos Y es precisamente para ropa muy grande, sobre todo para vestidos de novia, es lo que más trabajamos, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar dos modelos más Y ahora os enseño, os voy a enseñar la tercera medida Hemos dicho una grande, una mediana y ahora esta que la denominamos la caja pequeña, ¿vale? Esta caja pequeña Esta tiene una media de 45, 35, 16 Esta la utilizamos mucho en el sector de la ropa Pero también la utilizamos mucho en vestidos de novia, ¿vale? 45 por 35 por 16 de alto Mirad Para que lo tengamos claro Aquí tenemos la grande del todo La grande del todo, 50, 37, 22 de alto 50, 37, 15 de alto Y esta que es la pequeña, 45, 35, 16 Con estos tres modelos Tenemos en el mercado Un modelo que es el más grande que fabricamos, ¿vale? Es un modelo que la medida hace 62 Por 62 de largo Por 48 de ancho Y 15 de altura Es una caja súper mega grande Que es ideal para entregar, vía por mensajería, vestidos de novia Con estos tres modelos Con estos tres modelos más la grande Tenemos más que suficiente Bueno, ya os aquí quería hacer ese vídeo Para que tuvierais la información Que trabajamos en el sector de vestidos de novia Y estos son nuestros tres modelos Y el cuarto, el grande, ¿vale? Si necesitáis información Visitar nuestras páginas web Ahí está la sección de contacto Nos llamáis Y os daremos precio rápidamente Recordad Que los modelos grandes automotables Podemos fabricar 300 unidades Pero conforme vamos a los pequeños Tenemos que fabricar 500 cajas por medida Pero en el sector de vestidos de novia Normalmente En los cuatro modelos que tenemos Podemos fabricar 300 unidades Bueno, un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!